Bienvenidos a Indianapolis, bienvenidos a Estados Unidos a la novena prueba del campeonato mundial de Fórmula 1 rodeado de polémica. Tras una mañana de intensas reuniones, de acuerdos entre jefes de equipo y la FIA, por fin se ha decidido que sí se va a correr este gran premio, pero con circunstancias especiales. Al final se ha llegado al acuerdo de correr la carrera a sólo 15 vueltas para que los neumáticos Michelin puedan garantizar su seguridad. Así que, ¿tendremos un gran premio más corto del habitual? Sí, pero un gran premio. Un gran premio de verdad, no un gran premio con 6 coches, que eso sería un ridículo histórico del que la Fórmula 1 seguramente no se podría recuperar. Pero lo importante, y esto es precisamente lo que hablábamos, el famoso trazado del circuito y la famosa curva 13 que casi nos deja sin gran premio, pero que al final, como comentábamos, se ha llegado al acuerdo de correr sólo 15 vueltas para garantizar la seguridad. Dicho todo esto, tenemos por delante 15 vueltas para saber quién será el ganador de este gran premio y ahora es el momento de irnos a publicidad y volver con la salida. ¿Estás buscando un canal de YouTube relacionado con la Fórmula 1 para mantenerte al día de todo lo relacionado con los bólidos de colores? No, 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 en serio. Pues me da igual, porque este anuncio está pregrabado y tu opinión no puede alterarlo. Fórmula Fons, tiene todo lo que estás buscando. Humor. Pero vamos por partes, ¿vale? Que eso lo decía mucho el amigo de Bob Esponja, eh, Particio. Actualidad. El otro día, crítica social. Y por el amor de Dios, actuad como si no fuerais gilipollas, ¿vale? Ya está, es muy sencillo, es actuar como si no fueras subnormal. ¿A qué esperas? Suscríbete ya, que te suscribas. ¿Pero por qué no le das? ¿Pero por qué no? Que te suscribas, que te suscribas. Ya de vuelta de policía tenemos la parrilla de salida. Patrick Frisaker en el Minardi en última posición. Cierra la parrilla a su lado. El indio más rápido de todos los tiempos. Narain Kartikeyan con su Jordan cerrando la parrilla. Por delante, un poquito más, tenemos a Christian Albers en décimo octava posición. Thiago Monteiro, el 17, el portugués de Jordan. Los dos Jordan, los dos Minardi cerrando la parrilla. Por delante, David Kulhar en Red Bull. A su lado, Nick Heifel con el BMW. Christian Klin en décimo cuarta posición con otro Red Bull. Ralph Sumaker se recuperó de su lesión. Y al final no corre Ricardo Zontabill. En Eiffel, 12, 11, Juan Pablo Montoya. Décimo, Felipe Massa. Noveno, Mark Webber. Takuma Sato en octava posición. Rubens Barrichello con el Ferrari en séptima. Fernando Alonso, líder del Mundial. El sexta posición. A su lado, el heptacampeón del mundo. Michael Sumaker. Quinto, cuarto Fisichella. Tercero, Jenson Button. Segundo, Kimi Raikkonen. Y la pole es de Trulli. Que a estas alturas de su carrera ya no tiene que demostrar nada a nadie. Y va a arrancar el gran premio. Se van apagando los semáforos. Tres, dos, uno. Salida de este gran premio de Estados Unidos. Sale Trulli bastante cruzado. Ojo, Raikkonen que busca el exterior. Por detrás, los Renault. Vamos a ver quién llega primero a la primera curva. Parece que Trulli tiene ventaja. Trulli saca pequeña ventaja por detrás. Kimi, Raikkonen y Jenson Button en tercera posición. Lo mantiene. Cuarto, quinto, sexto, Fisichella, Sumaker y Alonso. Vamos a ver por detrás. Juan Pablo Montoya remontando. Recordemos, no ha sido una buena clasificación para el piloto colombiano. Mark Webber en pantalla. Va por la zona media de la parrilla. Pero nos interesa ver la parte de delante. Por detrás, Kartikeyan. Que prácticamente corre en casa. Porque recordemos que es de India. Nápoles. Un chiste que sin duda era mejor en mi cabeza. Seguimos con la carrera. Juan Pablo Montoya es en el que se nos centra la realización. Va por detrás de Sumaker. Mercedes atacando a Barrichello. Mientras parece que Sumaker está siendo atacado por Takuma Sato. Vemos en pantalla ahora a Jenson Button en tercera posición. Por ahora no ha habido cambios en las primeras posiciones. Sigue Trulli en primera posición. Segundo, Kimi Raikkonen. Tercero, Jenson Button. Cuarto, Fisichela. Vemos a Fisiker que por un momento parecía que se le había olvidado subirse al coche. Pero no. Ahí sigue Ralf Schumacher. Que como comentábamos al principio de la carrera. Al final se pudo recuperar de su accidente del sábado. Y no correrá Ricardo Fonta. Sino él. Evidentemente. Sino no estaría aquí. Jax Villeneff. Fisichela. Nos va cambiando el plano de una manera bastante aleatoria. Pero lo disfrutamos igual. Fisichela en el Renault. Está atacando. Vamos a ver. Ojito porque el McLaren estaba atacando al Ferrari. Parecía por detrás. Es que Montoya podía atacar a Barrichello. Vemos, vemos en pantalla. Ojito a Jenson Button. Alonso. Y Schumacher luchando por una posición. ¡Se lanza Montoya! Buena de maniobra de Montoya. Parecía. Pero nos han quitado el plano. Y volvemos a ver a Fernando Alonso. Que ahora mismo estaría en una hipotética quinta posición. Porque tampoco tenemos un grafismo que nos ayude. Pero no pasa nada. Habrá que recurrir un poquito a la imaginación. Y la distancia entre los coches habrá que calcularlo por la distancia universal del ojímetro. Felipe Massa. Ralf Schumacher en el Toyota. Ojito. Sa curva que le ha hecho un poquito regular. Le puede atacar el Sauber. Pero nos quitan el plano. Kulhar en el Red Bull. Un Red Bull que este año debuta. Y que no lo está haciendo mal del todo para ser una marca nueva. Jordan por detrás. Vemos a un Minardi cerrando la parrilla. Y los Jordan pegándose entre ellos. Por ahora Tiago Monteiro por delante. Ralf Schumacher. Ralf Schumacher en pantalla. El piloto de Toyota con Villeneuve. Jax Villeneuve corriendo en Sauber. Atacando a Ralf Schumacher. Vemos otra vez a Tiago Monteiro. Es donde se centra la realización. Bueno, pues hay que aceptarlo. Ralf Schumacher en el Toyota. De nuevo. Tiene algo especial la realización con Ralf Schumacher. Y vemos a Montoya. Juan Pablo Montoya que sigue siendo atacado por el Sauber. Vamos a ver al final de esta recta. Porque pueden llegar muy juntitos. Puede llegar muy junto. Juan Pablo Montoya está atacando. Está atacando a Weber. Vamos a ver el Minardi atacando también. El Minardi siendo atacado por fuera. Va Weber con Montoya. Ha habido contacto. Ha habido contacto. Ha habido contacto. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Pero yo ya he visto. ¡Ojo! Rotura. Rotura. Rotura de motor. Baton no es. Baton no es. Era el otro Baronda. Era el Baronda de Takumasato. Que ha roto motor cuando iba en una, creo, octava posición. Rompió motor el piloto japonés. Y se convierte en el primer abandono de la prueba. Mientras por delante Yarno Trulli mantiene esa pole con el Toyota. Sin duda una sorpresa que nos ha deparado este fin de semana. Más allá de la sorpresa de que se esté corriendo el gran premio. Porque recordemos que hasta una hora antes del inicio de la carrera no se sabía si se iba a correr. Porque Michelin no podía asegurar la fiabilidad de sus neumáticos por la curva 13 a la que precisamente estamos llegando ahora. Si no nos hubieran cambiado el plano. Pero al final se ha llegado a un acuerdo de que en una carrera a 15 vueltas sí se podía garantizar. Y por eso estamos disfrutando de este gran premio. Si no hubiéramos vivido una prueba con solo 6 coches. Es algo absolutamente ridículo que la Fórmula 1 no habría permitido nunca. Vamos a ver. Están atacando a Fernando Alonso. Por detrás se pone en paralelo el Ferrari. Creemos que Schumacher, Schumacher, Schumacher por dentro. Fernando. Schumacher por dentro a Fernando. No lo vemos. No se enfoca Navarri. Que lo veremos si no se enfoca en elante. No, no consiguió el adelantamiento. Fernando Alonso se mantiene por delante. Vemos otra vez a Ralf Schumacher. Entendemos que su historia de superación es increíble. Pero no hace falta verle tanto Cristian Albers por detrás con el Minardi. Dando vueltas Juan Pablo Montoya. Rodando en solitario. Ahora sí. Creemos que la carrera ha llegado a un puntito de relajación ideal para el corte de publicidad. Volvemos enseguida. Cada año miles de personas abandonan a sus cuentas de Twitch Prime o Amazon Prime sin destinarlas a su streamer favorito. Por favor, no seas como ellos. Responsabilidad. Ya estamos de vuelta de publicidad. Vemos en pantalla a Michael Schumacher que ha perdido posición con Fernando Alonso. Ahora mismo el piloto español delante del heptacampeón del mundo. Fernando Alonso, quinto Michael Schumacher, sexto. Mientras Montoya en su batalla por remontar está recortándole distancia. Creemos que a Mark Webber al BMW que tenía por delante. En fin, una carrera que recordemos en la novena prueba del año. Y que veremos cómo altera el resultado final del campeonato. Tiago Monteiro montó ya en pantalla otra vez. Vemos al público americano totalmente plano pero disfrutando del evento que se ha podido realizar. Al final, después de todos los problemas que tuvimos con el tema de los neumáticos Michelin, Christian Albers y el Jordan. Atacando podemos tener duelo por atrás. En esta curva se va a pegar muchísimo el Jordan pero no nos lo quieren mostrar. Prefiere mostrarnos a Raikkonen que le vemos en solitario y que ha superado a Trulli. Ha superado a Yerno. Trulli no hemos visto la maniobra. No hemos visto la maniobra. Y mientras vemos que Carty Keyan logró adelantar al Minardi y salir de esa última posición. Patrick Friesacker, el piloto de Minardi. Que no parece que hoy tampoco vaya a conseguir su primer podio. Christian Klin, piloto de Red Bull, rodando. Nos van mostrando un poquito a todos los pilotos sin decirnos su posición, claro, ni en la vuelta que estamos. Eso ya hay que interpretarlo cada uno. Juan Pablo Montoya persiguiendo a un Ferrari, ¿puede ser? Persiguiendo a un Ferrari parecía el piloto colombiano Christian Klin otra vez en pantalla. Está la carrera en un punto estratégico. No está la carrera en ese punto en el cual los pilotos se van guardando distancia entre ellos. Y ya decidirán atacarse más adelante. Cuando haya tiempo, aunque Michael Schumacher está siguiendo a Fernando Alonso. Van a llegar muy pegados a final de recta. Ojo, Trulli que se le quiere devolver a Raikkonen. Trulli se le quiere devolver a Raikkonen por dentro. No, vamos a ver la frenada. Tiene interior, tiene interior Jarno Trulli. Aguanta Raikkonen por fuera. Ha habido contacto. Ha habido contacto, pero Raikkonen mantiene la primera posición. No parece que haya habido problemas. Pero Raikkonen mantiene la primera posición tras ese intento de Trulli de recuperar la pole que consiguió en el día anterior. Michael Schumacher en pantalla que ha perdido un poquito de distancia con Fernando Alonso. Vemos por detrás a Christian Albers, a Juan Pablo Montoya otra vez que está recortando. Y ya va llegando a Michael. Está llegando, no, perdón, a Barrichello. Barrichello porque Fernando Alonso está en un sándwich de Ferraris. Y mientras Montoya pues está remontando. Raikkonen intenta distanciarse de Jarno Trulli. Vamos a ver si lo consigue porque el piloto italiano quiere su primera victoria de la temporada. Juan Pablo Montoya en el McLaren. Nos lo muestran. Vemos que bonito es este McLaren que bien hecho está a pesar de la baja carga poligonal que soportaba la Playstation 2 en estos tiempos. David Kulhar, el veterano escocés, corriendo en Red Bull. Vemos a Christian Albers otra vez. Christian Albers rodando con el mirar. Y ojito, Fernando Alonso está siendo atacado por Schumacher por fuera. Vamos a ver la frenada. Michael por dentro lo va a intentar. Vemos a Barrichello mientras no queremos ver a Fernando. No hemos visto la maniobra. A ver si ahora nos enfocan. Creemos que no ha adelantado Michael. Ojito por detrás, Ralf Schumacher. Luchando con el Sauber de Villeneuve. Se mantiene en la posición que tenía antes Ralf Schumacher. Vamos a ver el duelo entre Michael y Fernando. Quien ha quedado por delante. Bonita carrera la que estamos viviendo en Indianapolis. Bonita carrera la que estamos viviendo en el trazado americano. En esta versión obviamente de Fórmula 1. No corremos en el oval de la IndyCar. Ralf que mantiene su posición respecto al Sauber. Por detrás, golos entre Sauber y BMW. El Toyota Montoya en pantalla en su caza. A Barrichello sigue a una distancia prudencial. Pero nos lo muestran. Lo que no sabemos todavía es si Michael consiguió pasar a Fernando o no. Nick Hazel. Dando vueltas en su BMW tranquilamente. Sin nadie por delante, sin nadie por detrás. Christian Albers sigue en pantalla. No ha salido tanto en televisión en toda su carrera Christian Albers. Pero tenemos esta retransmisión del Gran Premio de Indianapolis del 2005 para que su familia sepa que está corriendo en Minardi. ¡Barrichello! ¡Barrichello por detrás Schumacher otra vez atacando a Fernando por dentro! Pero vamos a ver la frenadora si tiene la posición, Michael. Llegamos a la frenada y no lo vemos porque nos enfocan a Barrichello y a la Raikkonen. En fin, Raikkonen, primera posición. Sigue sacándole una pequeña distancia a Yarno Trulli. Ha sacado un poquito de espacio y le puede servir para que en la curva 13 el italiano no le pueda atacar. Pero vamos a verlo ahora. A ver qué tal traza esta curva. Yarno. Vamos a ver a Yarno. Está lejos, está lejos, está lejos. No puede atacar y tampoco puede abrir el DRS porque estamos en el año 2005 y lo más parecido al DRS que hay es la consola de Nintendo. Vemos a Michael que sigue por detrás de Fernando. No consiguió la maniobra. No consiguió la maniobra. Y Kimi Raikkonen que puede dirigirse hacia la victoria. Una victoria que le puede venir muy bien en su lucha por el campeonato con Fernando Alonso. El piloto finlandés que podría conseguir la victoria de mantenerse por delante de Yarno Trulli. Pero no se lo va a poner fácil. El piloto italiano nos quitan la imagen para ponernos a Barrichello. A un Barrichello que no está compitiendo con absolutamente nadie. Pero que es necesario verle. Porque los patrocinadores de Ferrari también han pagado. ¡Christian Albers! Otra vez en pantalla le echaban de menos porque yo no. Barrichello. Ojito, su Michael otra vez atacando a Fernando. Y otra vez que no nos lo van a mostrar. Van a llegar en paralelo a la última curva. Otra vez esa maniobra. Ya la he visto yo antes. Pero por supuesto no la quieren mostrar. Hemos visto humo. ¡Ahora sí! Michael pasa a Fernando. Le estaba siguiendo ya durante unas cuantas vueltas. El neumático Bridgestone aquí se está comportando de una manera más óptima que el Michelin. Recordemos todos los problemas que ha tenido Michelin para poder competir en este gran premio. Ralf Schumacher en pantalla con el Toyota. Rodando por mitad de la parrilla. Y Barry que lo va a intentar ahora también atacar a Fernando. Aunque está un poquito lejos. Fernando ha perdido algunas décimas de segundo con Michael. ¡Christian Albers! En pantalla le echábamos de menos. Por supuesto. Y Juan Pablo Montoya. Otro clásico de esta retransmisión. De enfocarle cuando no está luchando con absolutamente nadie. Y vemos como Yarno Trulli se está pegando. Aquí mi Raikkonen le puede devolver el adelantamiento. Yarno por fuera nos quita en el plano para ponernos a Christian Albers. ¿Qué es más importante? Desde luego rodar en décimo séptima posición. Que un duelo por el liderato Barrichello. Por supuesto. Otra vez en su recta principal de pantalla. Fernando atacando a Michael. Fernando atacando a Michael. Por esa quinta posición está precioso el duelo. Pero Michael la mantiene. Por delante del piloto asturiano. No consigue Fernando tener la velocidad punta suficiente para atacar al Ferrari Ralf Schumacher. En pantalla. Otra vez Egein. Entre los Sauber. La historia de Ralf Schumacher. Que ya hemos contado. De cómo se recuperó del accidente de ayer. Y al final está corriendo el gran premio. Juan Pablo Montoya. Un Ralf Schumacher que recordemos al tomar la decisión de competir hoy. Ha impedido a su compañero Ricardo. Zontarse. En el Toyota. Está la carrera en un punto de relativa tranquilidad. La tempestad antes de la calma. O era al revés. Nunca me acuerdo. Así que es el momento ideal para hacer un pequeño corte de publicidad. Y volver enseguida. Citroën. Líder en tecnología HDI. Presenta. La fiebre del diésel. Este mes. Con unos ahorros excepcionales. 2.500 euros en Citroën C4 HDI. Y 4.000 euros en Citroën C5 HDI. Ven a descubrir este mes. La fiebre del diésel en Citroën. Ya estamos de vuelta de publicidad con, como no, Ralf Schumacher en pantalla en un bocadillo. De Sauberts en este preciso instante y con nuestro amigo Christian Albers. Con el Binardi. Rodando, por supuesto, en la zona de atrás de la parrilla. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es lo que nos está pasando en esta realización sin ningún tipo de grafismo que nos indique ni la vuelta en la que estamos, ni la posición en la que van los pilotos, ni por supuesto la distancia entre ellos. Aunque calculando, Gimetro Fernando Alonso está a menos de un segundo de Michael Schumacher. Luchando por esa quinta posición más por delante en tierra de nadie. Ya tenemos a Giancarlo Fisichela y a Trulli. Que sigue atacando a Kimi Raikkonen porque quiere llevarse la victoria. Giancarlo por detrás le veíamos a bastante distancia. El duelo de la victoria va a estar entre dos. Y Fisichela y Bojito con Baton que está atacando a Fisichela. El podio va a estar ahí. Más por detrás tenemos a Schumacher y Alonso y Christian Albers. Como le echábamos de menos. Mark Webber. Mark Webber atacando al que parecía ser el McLaren de Juan Pablo Montoya. Veremos si nos lo repiten. Vemos un plano corto. Y ojo a Trulli. Trulli va a llegar a la 13. Muy cerca de Raikkonen. Puede intentarlo ahora. Puede intentarlo ahora. Tiene que quedar poco para el final. Vamos a ver por dónde lo intenta. Nos quita del plano para ponernos a Christian Albers. Claro que sí. Gracias por tanto FOM. Christian Albers con el Minardi. En un apasionante duelo con su compañero por ver quién será el último. No, está siempre interesante saberlo. Vemos al Sauber atacando a Webber. Creo que es Villeneuve. Villeneuve por dentro lo intenta. Lo tiene, lo tiene. Pero Webber alarga la frenada y nos quitan la repetición. Nos quitan el plano para ponernos a Kulhar totalmente solo. Trulli, mientras vemos que no consiguió pasar a Kimi Raikkonen. Que ha ganado una cierta distancia al menos visual. Por detrás, en tercera posición, Giancarlo Fisichela. Cuarto es Jenson Button con el Baronda. Recordemos que por ahora tenemos solo el abandono de Takuma Sato. Abandono de Takuma Sato. Pero no de Kimi Raikkonen, que está cabalgando hacia la victoria. Una victoria que le puede venir genial, recordemos. En la lucha por este campeonato de Fórmula 1 2005. Rubens Barrichello en pantalla. Ahora mismo en séptima posición. Rodando un poco en tierra de nadie. Sorprendentemente por detrás de Michael y Christian Albers. Que de verdad no sé qué acuerdo tiene con el realizador. Pero ha salido más en pantalla que el día de su comunión. Rubens Barrichello. Ojo, Michael atacando a Fernando. Michael atacando a Fernando. Michael atacando a Fernando. Va por dentro. El interior es suyo. Pero ya lo sabremos en otro momento. Porque la cámara se va a Raikkonen. Raikkonen en primera posición. Estamos llegando ya a las últimas vueltas. Estamos llegando a las últimas vueltas. No te sabría decir a cuál. Porque no hay un grafismo que me ayude. Pero mientras Ralf Schumacher con su Toyota. Que por alguna razón no corre tanto como el de Trulli. No sabemos si es problema del piloto o del coche. Pero desde luego uno de los dos Toyota. Está funcionando a un ritmo distinto del habitual. Kimi Raikkonen en pantalla con Jano Trulli. Va a estar bonito el duelo por la victoria. Va a estar bonito porque se va a decidir entre estos dos pilotos. Entre Kimi Raikkonen y el piloto finlandés. Y Jarno Trulli. El piloto italiano. Que está dispuesto a que todos los que decíamos que no podía volver a ganar una carrera. Tengamos que callarnos. Mientras vemos a David Kulhar. Por supuesto. A Christian Albers. Habían pasado unos 15 segundos sin verle. Buenas noticias saber que sigue en parrilla. Con Patrick Freesacker por detrás. Y va Riquel. Va Riquel totalmente solo por delante. Vuelve a haber duelos en cada vuelta. Se están intentando pasar Michael y Fernando. Michael intentando recuperar la posición a Fernando. Tiene el interior ahora muy ganado. Pero no lo vemos porque hay que ver a Weber totalmente solo en ninguna batalla. Con un Sauber por detrás. Ralf Schumacher siendo atacado también por Felipe Massa. Felipe Massa pasa a Ralf Schumacher. Felipe Massa pasa a Ralf Schumacher por la zona media de la parrilla. Y vemos a Jarno Trulli que está perdiendo distancia con Kimi. Y se le está complicando la victoria. Kimi Raikkonen camino a la victoria. Camino a lucharle el mundial a Fernando Alonso. Un duelo de dos. Pero Jarno se le acerca por detrás. Vamos a ver a Jarno. Va a intentar el interior antes de la treza. Y es imposible. Va a tener que esperar a final de recta. Va a tener mucho rebufo. Vamos a ver Jarno porque es su oportunidad. Vamos a ver Jarno. No, tenemos que ver a Christian Albers. Tenemos que ver a Christian Albers. Ya veremos el duelo entre Jarno y Raikkonen en 2024. Pero no en este momento. Michael atacando a Fernando. Michael atacando a Fernando. También teníamos a Jarno atacando a Raikkonen. Pero no sabemos cómo ha quedado ninguno de los dos duelos. Juan Pablo Montoya que hacía tiempo que no le veíamos. Sigue ahí. Un poquito atrás. En zona de nadie. Nick Heisbel también en zona de nadie. Importante verle ahora mismo. Jarno Trulli. Le vemos en pantalla. Vamos a ver si tiene por delante al McLaren o no. Vamos a ver si ha conseguido la victoria. No. No consiguió pasarle a Kimi Raikkonen. Va a intentarlo. Tiene que ser prácticamente ya la última vuelta. Tiene que ser prácticamente la última vuelta. Mientras vemos a Maza en el Sauber. Después de haber adelantado a Ralf Schumacher. Detrás de su compañero Villeneuve. Que a su vez está detrás de Mark Webber. Y vemos a Fisichela defendiéndose de Baton. Por ese último puesto del podio. Giancarlo Fisichela. El compañero de Fernando. Que hoy va a quedar por delante. Del piloto español. Y vemos a Christian Albers. Que ha perdido posición. Con Fisichela. Puede ser. Eh... Ha perdido posición. Con su compañero en Minardi. Ha perdido posición con Patri Fisichela. Una lástima. Después del carrerón. Que suponemos que ha hecho. Porque la realización la ha tenido todo el rato en pantalla. Pero nos gustaría ver qué pasa por delante. Nos gustaría ver el duelo entre Raikkonen y Trulli por la victoria. Nos gustaría muchísimo ver ese duelo. Pero no sabemos si va a ser posible. Porque estamos viendo a Christian Albers. Rodando detrás de Patri Fisichela. Que era un ritmo muy lento. Puede ser que la carrera haya acabado ya. Puede ser que la carrera haya acabado ya. No creemos. No creemos que la carrera haya acabado ya. Pero la cámara solo está en Christian Albers. Solo está en Patri Fisichela. Y ojo porque puede que la carrera haya terminado ya. Y solamente queden los Minardi en vuelta. Vamos a ver. Se acercan a la línea de meta. Es posible que Christian Albers quede en última posición. Por detrás de Patri Fisichela. Y sí. La carrera había acabado ya. Con Raikkonen en primera posición. Segundo Trulli. Tercero Fisichela. Cuarto Baton. Quinto Alonso Michael. En sexta posición. Barrichelo séptimo. Montoya. Octavo. Weber noveno. Y Villeneuve décimo. Recordemos. El último piloto en llevarse puntos. Ha sido Juan Pablo Montoya. Con el McLaren. Tras una breve remontada. Pero intensa. Por supuesto que sí. Después en un décimo posición. Hemos tenido a Felipe Massa. A Ralf Schumacher. En duodécima. Heizelente. Décimo tercera. Kulhar. El catorce. Quince. Kartikeyan. Y los abandonos de Sato. Y de Thiago Monteiro. Que no ha podido conseguir el podio. No a quien hubiera pensado que Thiago Monteiro hubiera podido conseguir un podio hoy. Pero bueno. Desde luego la opción abandonando no se suele conseguir. Y hasta aquí nuestra transmisión de hoy. Muchas gracias por haber permanecido al otro lado de la pantalla. Nos veremos en la siguiente prueba. Hasta luego.